Buenas tardes a todos. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues me encuentro muy bien, he pasado una noche buena, no he tenido dolores ni nada. Incluso me han mandado un paracetamol y no me lo he tomado siquiera porque no he tenido dolores, no he sufrido de ellos. ¿Nada? Nada. ¿Y cómo viniste? ¿Con morfina? Vine con parches de morfina, con gabapentina, con fenantium, miles de cosas, todo lo que había en el mercado. Ya tengo ya todo lo que había por ahí. ¿Estás contenta con el resultado final? Estoy súper contenta de haberte conocido, te debería haber conocido mucho antes. Por eso digo la gente, porque sufrir el dolor sí puede liberarse de eso antes, ¿verdad? Hombre, es que nosotros como no miremos por nosotros y ya te digo, un buen médico, se ha portado con nosotros estupendamente en todo momento y ya te digo, lo más importante es que me nos ha llamado, vamos, Sonia estaba al pie del cañón ahí con nosotros, vamos, el día a día y vamos, en todo momento también. Bueno, estoy contento contigo y nos pedimos también, ¿verdad? Venga. Adiós a todos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.